Luis Miguel se mostró con su nueva novia sorprendió con un impactante cambio físico, las fotos. A pocos días de cumplir 53 años, Luis Miguel fue visto públicamente más enamorado que nunca. Si bien las versiones de romance con la empresaria española Paloma Cuevas, quienes se conocen desde hace décadas, circulaba por lo menos desde hace unos seis meses, recién ahora decidieron confirmar su relación simplemente dejando de ocultarse de los paparazzi. Lo cierto es que recientemente la pareja fue retratada en el aeropuerto de Madrid. Listos para abordar un vuelo privado con destino a las que fueron sus primeras vacaciones como familia ensamblada. Sucede que las hijas de la diseñadora, Paloma, 14, y Bianca, 11, fruto de su matrimonio con el torero Enrique Ponce, también fueron de la partida. ¿Cuál fue el destino elegido? Nada menos que la Costa del Sol, donde Mickey tiene una de sus tantas mansiones puntualmente en Marbella. En tanto, además de la confirmación de su nuevo romance, a sus fans les llamó la atención gratamente el impresionante cambio físico. Con un marcadísimo descenso de peso en relación a sus últimas apariciones públicas. Además, las fieles seguidoras del Sol de México aseguran que Luis me habría teñido su cabellera. Dado que se lo vio con un tono bastante más oscuro que su natural rubio dorado con el que el mundo lo conoció desde niño en sus primeros pasos en los escenarios. RS Fotos, Groovy Group. Fue el pasado 14 de febrero cuando Luis Miguel reapareció en sus redes sociales en pleno San Valentín para anunciar su regreso a los escenarios este 2023. Simplemente con una de sus clásicas fotos sonriendo en primer plano, el Sol de México oficializó la que será su nueva gira de conciertos aunque no dio mayores detalles. En la publicación, solo se ve la fotografía del cantante con el anuncio que reza Luis Miguel Tour 2023. Como era de esperar, no pasaron más de un par de horas que su publicación alcanzase casi un millón de likes y miles de cálidos mensajes celebrando la vuelta de Luis Miguel. Tras sus últimas presentaciones antes de la pandemia en México, Estados Unidos, España y gran parte de América Latina. Tras sus últimas presentaciones.